De regreso hoy a la tarde, Puerto Rico entero y el mundo de la belleza están de luto ante el lamentable fallecimiento de nuestra eterna reina Marisol Malaret. En el 1970, a sus 20 años, Marisol fue la primera mujer puertorriqueña en traer a la isla la corona del certamen de belleza internacional Miss Universe. Estábamos hablando, ¿verdad? Fuera de cámara, sobre el impacto, ¿verdad? Que logró Marisol al coronarse como la primera puertorriqueña en ganar tan prestigioso. Oye, es que era una mujer preciosa. Esa muchacha no tenía en el momento... Los hojazos de Marisol. No tenía ni siquiera, ni el rego, ni el toque, ni nada. Era otro tipo de Miss Universe. Y lo que hablábamos es que si tú quieres ver, se dice que es una ilusión. Mira la cara de Marisol Malaret cuando gana Miss Universe y como sale con la corona así. Era como una expresión de inocencia, de felicidad, de ilusión preciosa. Es de las mejores cosas que haya visto. Tiene que entender que exacto, en ese momento no había redes sociales, no había celulares, no había teléfonos. De verdad, esa oportunidad para ella y el que nosotros tuviéramos la oportunidad de verla, porque yo tenía cuatro años. Y me acuerdo que se mencionaba mucho a, ¿quieres ser como Marisol Malaret? Era un ejemplo que entonces para todas las niñas ella se puso porque era muy inteligente también. Era más arduo el trabajo en ese tiempo, por lo que tú dices, que no había redes. Tenía que estar presencial en todos los sitios. Todo, exacto. Siendo Miss Universe tenía que ir a cada país, a cada sitio. Viajar en cantidad. Sí, viajar en cantidad. Y entiendo yo también que eran los primeros años en que se internacionalizaba también el certamen, porque era... Acuérdate, vivo vía satélite, eso era un fenómeno. Eso era un fenómeno. Solamente ocurría eso para Miss Universe, para los festivales. Y también cuando había un deceso de un presidente importante como Kennedy. Pero antes subir la señal de satélite era carísima. Era carísima. Entonces no había esa como ahora, que ahora está, vámonos bien satélite y en vivo. Pero fue un evento así. Mira, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el historiador de moda, Joseph Daponte, sobre la pérdida de quien también eventualmente se destacó en las comunicaciones y como empresaria. Y esto fue lo que nos dijo. Vamos a verlo. El triunfo de Marisol Magaret, como mujer puertorriqueña, cuando ganó el título de Miss Universe a nivel internacional en el 1970, marcó un precedente en lo que es el campo de la belleza, no tanto en la mujer local, sino también internacional, siendo una de las primeras latinas en ostentar este título. Y pues siendo la primera reina puertorriqueña, como decían coloquialmente, la reina madre. Fue la primera que marcó precedentes para ganar títulos internacionales y lograr ese sueño de simplemente ser una humilde puertorriqueña a lograr tener un título internacional. Y que ayudó al país de manera directa, callada y sumisa como era ella, pero ayudando siempre a su patria. Lo más que debemos emorar de Marisol es su sencilla. Que a pesar de que fue una reina de belleza, simplemente se mantuvo sencilla. Fue ella, usó su título para ayudar a otras personas a crecer, a fortalecerse. Es una pérdida para el campo de la moda, la belleza y para su familia de lo que fue la primera reina de belleza de Puerto Rico, Marisol Magaret. Y no quisiéramos que solamente se recuerde por el hecho de ser la primera reina, sino también por toda su labor filantrópica, por toda su labor a la economía del país y por el hecho de que ella aportó muchísimo a Puerto Rico. Gracias a este título que le tocó siendo joven y continuó sirviendo a Puerto Rico hasta su muerte. Yo estaba hablando con Rafa fuera del aire, que también ella fue una de las mejores animadoras de televisión. Me acuerdo del programa Noche de Gala, ella con Edi Miró era animadora. Y entonces como fue una ex Miss Universe en ese momento, era como que esta imagen. Y entonces de ahí pasó también a ser directora de revista. Que entonces tú decías, esta revista es cachendosa porque ¿quién es la directora? Marisol Magaret. O sea que para la mujer también. El prestigio. Sí. Y para uno era como que mira, yo quiero hacer cosas que hace Marisol Magaret. Y a pesar de todo este prestigio, también la sencillez que siempre la caracterizaba. No, no, eso fue lo más que la caracterizó. Y también tuve la oportunidad de conversar con la reconocida internacionalmente diseñadora de modas y alta costura, Carlota Alfaro, sobre el impacto de Marisol Magaret en el campo de la belleza y su legado. Y esto fue lo que nos dijo. Hay muchas anécdotas de ella importantes que ha dejado como legado. Y viví todo desde que ella no era y cuando es. Recuerdo cuando ella ya salió a mis universos, cuando ella llegó a ese aeropuerto nunca había una persona. Las avenidas, hasta donde ella llegó, hasta San Juan, eso estaba abarrotado de gente de lado y lado. De la alegría que teníamos los puertorriqueños de tener una mis universos que no se le daba a la publicidad de hoy día. Pero venla tan bella, tan natural, tan preciosa. El regocijo nunca se ha quitado hasta el día de hoy y seguirá. ¿Y qué más legado queremos? Que ya ven que el que sale no es cualquiera. Tienen que demostrar que saben porque ellas están representando a Puerto Rico cuando ella ganó. Eso fue tan puro y tan sano que nadie, nadie va a olvidar ese momento. Y menos yo, que de verdad la conocí, la traté. Porque como dije, soy una alegría. Sin duda alguna, una gran pérdida para el pueblo de Puerto Rico, pero el legado, yo invito a todas estas nuevas generaciones, ¿verdad? Que pueden accesar y buscar toda esta información acerca de Marisol Malarey, lo que fue para Puerto Rico y como representó siempre a la mujer puertorriqueña, fue maravillosa. Yo tuve el inmenso placer de animar un show de juegos aquí en Guapa en 1983-84 y se llamaba A Gozar. Y la coanimadora era Marisol Malarey y fue de verdad una experiencia y la pude conocer. Era bien humilde, bien buena gente, bien llana. Una persona que siempre te llamaba y no te podía conceder una entrevista o lo que sea. Mira, por favor, Rafa, perdóname, pero es que yo estoy ocupada. Ya cuando se ve retirado, se retiró, nunca quiso más. Y que la gente recuerde que no es hasta el 1985 que gana Débora Alcártir, que ella fue nuestra eterna, exacto, 15 años después, que ella fue a la eterna Miss Universe y todo el mundo la reconocía y era un celebrito. No te digo que es que ella no podía entrar a un sitio sin que se diga, mira, aquí está Marisol Malarey. Exactamente, la emoción que le daba a cualquier persona, estando o no estando en los medios de comunicación, la entrada, la llegada de Marisol a cualquier lugar. Y es que aguantar ese peso no es fácil, tú sabes cómo es, tener ese foco encima durante 20 y pico de años, es realmente duro. Así que para toda la familia de Marisol, su hija, su esposo, nuestro más sentido pésame, un abrazo fuerte, solidario, sin duda alguna, es una gran pérdida. Y yo creo que ese legado va a continuar viviendo. Sí, la empresa era nuestra primera Miss Universe. Y busquen, busquen, yo creo que es importante buscar información. Claro que sí, y educarnos. Ahora pasamos.